A mí me gusta como tú te mueves En esta vida loca y al besar tu boca como tú no hay otra Adoro como tú a mí me lo haces Vamos a matarnos en mi casa y nos vemos en la calle No Romantic Put your hands up, reach for the ceiling Hands up, put your hands up Get to the sky Chica, chico, baila conmigo On top of the world I'm about to lose control Letting no tomorrow Come on, let the feeling go All over the world There's a fever taking hope Lighting no tomorrow Come on, let the feeling go Dame de eso, un poquito nada más Te doy de lo mío pa' ponerte a disfrutar Solo con tu cala ella se desagradar Ando en la calle buscando el dinero pa' casar De Santo Domingo a Barcelona te llevo Si tú quieres yo te llevo Y si te montas yo te llevo Baila conmigo y te llevo Chica, chico, baila conmigo I give you the green light You do whatever you like Cause maybe anything can happen At the end of the night No shy, you're taking a bite You do whatever you like Yo, I give you the green light You do whatever you like Cause maybe anything can happen At the end of the night No shy, you're taking a bite You do whatever you like Chica, chico, baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Aunder dentro de la noche Apera conmigo Apera conmigo Baila conmigo Bahía de lundar Mirajau Baila conmigo Apera conmigo Baila conmigo Baila conmigo